Arrancan con la velocidad de cable, mueven flash de cable y María Mulata va resuelta a tomar la delantera. Según está Romanita, tercera Solcheyera, luego Restolín, por fuera Vita Toro. María Mulata adelante, cuerpo y medio de ventaja, Romanita, a dos viene Solcheyera, dos y medio de Restolín, a cuatro Vita Toro. Faltan todavía 900 para la meta María Mulata, dos cuerpos de ventaja, segundo Restolín, tercera Solcheyera, junto a Romanita, último Vita Toro a seis. María Mulata adelante, un cuerpo y medio de ventaja, segundo Restolín, tercera Romanita, luego Solcheyera, último está Vita Toro. Faltan 550, María Mulata, dos cuerpos de ventaja, Restolín, tercera Romanita, luego está Solcheyera, último Vita Toro. Van a llegar la última curva, María Mulata adelante, segundo Restolín, a dos cuerpos, Romanita, tercera por dentro. Faltan 300, María Mulata, segundo Restolín, Romanita, a dos, María Mulata, Romanita en cuerpo, María Mulata, Romanita, a uno. María Mulata se defiende, Romanita en cuerpo, María Mulata, Romanita en cabeza, María Mulata, Romanita, Romanita, Romanita. María Mulata, María Mulata, Restolín, Zoyegué, Vita Toro a seis.